Muy buenos días y bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en Valencia, este recorrido que hacemos por toda la semana para acercarles semanalmente qué es lo que está ocurriendo en nuestra diócesis de Valencia. Y vamos a comenzar precisamente por ese drama humanitario tan brutal que estamos viviendo en Ucrania. Les vamos a empezar dando las gracias por la solidaridad de todos los valencianos que se están sumando a esa difícil situación de conflicto que se está viviendo allí y cómo lo estamos viviendo desde aquí. Pero además vamos a repasar otros temas que nos cuenta ya Marta Almela, buenos días. Hola, buenos días Amparo. Sí, tenemos un montón de temas preparados para esta semana. Les vamos a contar los actos más importantes de la Semana por la Vida y la participación de los valencianos en esa marcha multitudinaria convocada en Madrid. Y no se pierdan la historia de Alejandro, un joven valenciano con parálisis cerebral que fue recibido en audiencia por el Papa Francisco. Pues ya saben, con estos temas y con muchos otros, empezamos encuentros. El Consul Honorario de Ucrania, Pablo Gil, ha agradecido a la Iglesia en Valencia la increíble respuesta solidaria ante el drama humano que está viviendo el pueblo ucraniano. Así lo ha expresado durante la reunión que mantuvo esta semana con el Obispo Auxiliar de Valencia, Arturo Ross, y con el director de Cáritas Diocesana, Ignacio Grande, para conocer y compartir el trabajo que está realizando la diócesis en la acogida y en el acompañamiento de los refugiados que huyen de la guerra. El primer motivo de mi visita es dar las gracias. Dar las gracias al arzobispado, dar las gracias también a Cáritas y también aprovecho para dar las gracias a la sociedad valenciana en su conjunto, pues que han tenido una respuesta solidaria increíble ante el drama humano que ha supuesto la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Eso ha implicado el desplazamiento de, como sabemos, de cientos de miles de personas y el hecho de que la comunidad valenciana sea uno de los primeros lugares de acogida, pues dice mucho positivo de los valencianos. Para agradecer desde el gobierno de Ucrania el cómo se está, desde, como decía Cáritas y el arzobispado, pues enfocando tanto la ayuda humanitaria como ayuda económica que se ha prestado desde las parroquias directamente a Cáritas de Ucrania y luego también el ofrecimiento de ayudar en lo que se llama la segunda acogida, porque sí tenemos que ver que va a haber un segundo momento posterior en la que las familias van a necesitar alojamientos más de continuo y van a necesitar también... La diócesis de Valencia, a través de Cáritas, ha realizado ya un envío de 315.000 euros a Ucrania, fruto de las donaciones y ayudas recibidas por todos los valencianos, pero sin contar todavía con esas colectas extraordinarias del pasado mes de marzo. Un envío que se ha destinado a esa primera acogida que desde Cáritas Ucrania se está llevando a cabo dentro de esa acción humanitaria de atención a las personas refugiadas. Una respuesta a esta, la de los valencianos, que para el obispo auxiliar Arturo Ross es admirable. Aquí la tarea eficaz y limpia y transparente la está haciendo Cáritas y Ocesana. Estábamos antes, estamos y estaremos. Y luego al mismo tiempo hay una respuesta de la diócesis admirable a nivel económico, con cifras muy llamativas, que ya diremos en su momento, con exactitud. También las cáritas para que les están acogiendo a familias, no solamente en el primer momento, sino con procesos posteriores. No hablamos de sensibilidad porque sería pobre la expresión. Es la elocuencia de la caridad que es lo que realmente nos sorprende y nos motiva a seguir trabajando. Las 40 personas que están acogidas en el convento de las Domínicas de Torrent ya están siendo derivadas a viviendas cedidas por las comunidades parroquiales. En la actualidad han sido cedidas 25 viviendas, una cesión que se realiza también con el compromiso de la comunidad parroquial de acompañar de manera integral a las familias que vayan a acoger durante un mínimo de entre uno a tres años, como explica Nacho Grande. En estos momentos, pues bueno, caritas, estamos haciendo lo que llevamos haciendo desde siempre, que es acoger con manos abiertas a todas las realidades sufrientes de personas que en estos momentos están huyendo de la barbarie, que están huyendo de la guerra y no podemos hacer otra cosa que acogerles. Que acogerles, obviamente, desde una manera ordenada y organizada. Precisamente, esta reunión lo que trataba era de eso, de ver cómo podemos ordenar, cómo podemos organizar la acogida, una acogida que tiene que respetar la dignidad de la persona. Precisamente, dentro de todas estas acciones puestas en marcha desde nuestra diócesis para acompañar a esa realidad sufriente que señalaba el director de Caritas, también contamos, cómo no, con la fuerza de la oración. Por eso, nuestra Iglesia se unió al acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. A la misma hora que se celebraba en el Vaticano, nos unimos al Papa Francisco desde nuestra catedral, en una celebración que estuvo presidida por el Cardenal Cañizares. Aquí esta tarde consagramos Rusia, Ucrania, la paz del mundo entero. Visto en una oración tan preciosa del Papa, que no simplemente es la paz en Rusia y en Ucrania, sino que es la paz al mundo entero. Ante las amenazas también de que esta guerra se extienda a otros lugares, este jardín que Dios ha hecho en la creación, se convierta en un desierto estéril, porque el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Esta consagración a la Virgen nos lleve también a colaborar para que este mundo nuestro sea, siga siendo jardín y casa para todos, siga siendo lugar de paz donde brote la vida de verdad. Se lo adelantábamos la semana pasada, esa multitudinaria marcha por la vida que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid, con ese éxito de participación de valencianos, como señalan desde la propia plataforma Valencia sí a la vida. Familias y muchos jóvenes de nuestra diócesis se desplazaron a Madrid, tanto en los autobuses organizados por la plataforma como en vehículos particulares. Volvemos a Valencia. El Cardenal Cañizares hizo entrega el pasado fin de semana de los premios Concurso de Dibujo Infantil sobre la Vida, organizado por Torrent Sí a la Vida, en el que participan alumnos de entre 5 y 12 años de diferentes centros escolares de la diócesis. Los premiados pudieron enseñar al Cardenal sus creaciones y recogieron sus equipos. Y todos juntos participaron después en la Misa por la Vida que también presidió nuestro arzobispo en la catedral. La Eucaristía contó con el testimonio del matrimonio José Arrid y María Todolí, padres de familia numerosa. Y también tuvo lugar la tradicional bendición de embarazadas y familias. Vamos a hablarles ahora de un encuentro que ha tenido lugar en el Vaticano con el Papa Francisco, protagonizado precisamente por un joven valenciano con parálisis cerebral. Ha sido recibido en audiencia por el pontífice, acompañado por su catequista, por sus familiares y también por el Cardenal Cañizares. El joven es Alejandro Praleix Medina, tiene 36 años y acaba de recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación. Así es, todo comenzó en la Asamblea Sinodal. Allí los padres de Alejandro escucharon la intervención de Mari Carmen, licenciada en teología y especializada en la adaptación del ritual de iniciación cristiana a las personas con discapacidad. Y que además, una discapacidad que ella también padece. Desde ese momento, Daniel y Fina, que siempre habían tenido la inquietud de que su hijo recibiera el sacramento de la comunión, se pusieron en contacto con Mari Carmen, quien a los pocos días inició sesiones de catequesis con Alejandro. Nos lo cuenta ella misma. Y ha sido en el Palazzo Obisbal todos los jueves, desde mitad de septiembre hasta Navidad, que fue el día 19. Y entonces, en ese momento, me invitaron a la Eucaristía, a la celebración, y cuando terminó, pasamos al convite de la comunión y confirmación. Y yo dije, oye, se me está ocurriendo que podíamos un miércoles, como toda la gente, ir a una audiencia de las que el Papa hace ahí en la Plaza de San Pedro, porque yo había estudiado que los enfermos discapacitados, porque Alejandro y yo tenemos una discapacidad, no estamos enfermos, nos ponemos delante y nos saluda el Papa. Pues como están viendo, la historia de Alejandro llegó hasta el Papa y lo que iba a ser una audiencia general acabó convirtiéndose en una audiencia privada. Un regalo muy especial para Alejandro y para Mari Carmen, por supuesto, junto a sus familiares, impulsado también por el Cardenal Cañizares, que les acompañó al encuentro con el Santo Padre. Tenemos un Papa cercano, humano, que apoya al desvalido, como estamos viendo, apoya al mayor, al enfermo, a la discapacidad y que estaba sonriente, sonriente y cuando se tenía que agachar no esperaba que Monseñor, o quien estaba al lado, le ayudara, sino que levantaba la sotana con sus zapatos ortopédicos y se ponía medio arrodillado para escuchar bien a Alejandro o para bendecirme. O sea, un Papa extraordinario. El testimonio de Alejandro y su familia nos demuestran que las personas con discapacidad pueden realizar ese camino de preparación catequética con la ayuda y la adaptación de sus contenidos a sus capacidades, porque más allá de las limitaciones que pueda tener la capacidad racional, está la espiritual. Así nos lo cuenta Mari Carmen. En la dimensión espiritual que todo ser humano tiene al hacer la afectiva, la sexual, la espiritual, las necesidades básicas. La espiritual la tenemos todos y hay estudios que nos dicen que no sabemos el grado de dimensión espiritual que puede tener cada persona. Con lo cual decirle a una persona que tiene una discapacidad física que no hace falta la comunión, no, no es un ángel, es adaptar los sacramentos a esa persona. Igual que adaptamos a un niño toda la metodología de la catequesis o en el colegio a la edad de ellos. Pues en una catequesis de un adulto, de un joven con una discapacidad, una enfermedad, discapacidad, se le adapta igual. Porque de verdad que Alejandro y yo no somos ángeles, somos seres humanos con otras capacidades. Pues como ven, una historia de gran belleza dentro de la iglesia. Y hay tanto que queremos contarles y que no tenemos tiempo que lo hacemos en nuestra habitual ronda de noticias. La Junta Central Vicentina estrenó en concierto dos piezas musicales dedicadas al mundo vicentino. La Catedral de Valencia acogió el recital en el que se interpretaron obras del compositor valenciano Hugo Chinesta, entre ellas el estreno del pasodoble Bonachent y la marcha solemne titulada Honorable Clavariesa. La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha acogido esta semana unos ejercicios espirituales para ayudar a vivir el tiempo de cuaresma. Una serie de reflexiones en torno a la fe, la esperanza, la caridad y la religión impartidas por el rector del templo, Jaime Sancho. El Secretario de Diocesano de Espiritualidad del Arzobispado ofreció el pasado miércoles una nueva conferencia dentro del ciclo programado este curso en torno al tema Retos y Oportunidades en la recepción del Sínodo Diocesano. Fue a cargo de Juan Luis Marín Barrios, Vicario Episcopal de Zamora, con el título La espiritualidad del encuentro en la enseñanza del Papa Francisco. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados está visitando este fin de semana la pedanía de lo liberal con motivo del 50 aniversario de la creación de la parroquia San Martín de Porres. Los actos programados se incluirán una romería, un recital poético, la celebración de misas y un recorrido procesional, así como una conferencia preparatoria que fue impartida por el vicerector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Álvaro Almenar. Pues ya saben que si quieren estar al día de todo lo que ocurre en la Iglesia Valenciana pueden encontrar cada día las mejores noticias y reportajes en la página web archivalencia.org también en el periódico semanal de la diócesis para aula. También pueden ver todos nuestros vídeos en el canal YouTube youtube.com barra archivalencia donde además pueden volver a ver este programa y todos los de la temporada de encuentros. Así que ya lo saben para ser los primeros en enterarse de todos los vídeos que subimos no se olviden de suscribirse. El servicio de nuevos alumnos de la Universidad Católica de Valencia organiza las jornadas de puertas abiertas en las que los futuros estudiantes y sus familias pueden conocer los campus, las instalaciones y todos los servicios y la oferta académica tanto de los grados como de los posgrados que les interesan. Desde la Universidad nos ofrece en este vídeo con todos los detalles de esta jornada. En la Universidad Católica de Valencia el servicio de nuevos alumnos sabe que elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida y no es fácil elegir algo que no se conoce. A la hora de elegir universidad es clave comprobar que tanto el proyecto como la oferta formativa se corresponde con lo que se busca. Aunque las titulaciones en muchas universidades tengan el mismo nombre los contenidos, proyectos y objetivos pueden ser distintos. En este sentido como todos los años y especialmente tras poder disfrutar de la presencialidad la UCV ha abierto sus puertas a todos los estudiantes y sus familias que han querido conocer sus campus, instalaciones, servicios y oferta académica del curso 22-23 tanto de los grados como de los dobles grados que se pueden estudiar en sus facultades. Normalmente se celebran después de la reserva de plaza que se abre siempre el 1 de marzo con lo que el alumno ya sabe que quiere estudiar. Ese día aprovechamos para enseñarle toda la sede y que el decano les dé la bienvenida, les explique cómo funciona la universidad y también aprovechamos para contarles nuestras becas y todo el servicio internacional que les vamos a ofrecer y un nuevo alumno y un antiguo alumno les va a contar su experiencia en la universidad. Me parece fenomenal porque es una forma interesante y muy práctica de conocer la universidad. Me interesa la psicología porque me gusta el estudio de la mente humana. Soy de Francia y estoy aquí para estudiar logopedia. Encontré varia gente que me ha dicho que la UCB estaba genial y entonces por eso intento estudiar aquí. Miré y un día encontré esta carrera y dije ¿esto qué es? Y me puse a investigar y tal y vi que era para ayudar a la gente con problemas y todo y pues me gustó. Entonces estuve mirando en Cataluña y solo hacen terapia ocupacional sola y cuando vi que lo hacían con psicología dije pues mira. Tanto la ubicación como los valores de la universidad pues creo que pueden ser de mucha ayuda para ella para sus estudios. Esta semana ha arrancado un nuevo curso de la Escuela de Animadores del Movimiento Diocesanio Juniors. Community Manager en Juniors es el nombre del curso que pretende ofrecer a los coordinadores de comunicación de cada centro las herramientas necesarias para gestionar de forma adecuada las redes sociales. Que las redes sociales están muy presentes en nuestras vidas es algo más que evidente y que es muy importante su manejo y saber sacarles partido pues más todavía. Por eso desde la Escuela de Formación se pretende que los educadores tengan los recursos y habilidades necesarias para convertir estos canales en transmisores de información eficaz. Vamos a conocer más sobre esta Escuela de Animación de la mano de su directora María Gasco. GEA es la escuela de animación que tiene Juniors a la que los educadores vienen para formarse y luego llevar a sus centros esa formación y a sus parroquias. Ofrecemos dos cursos el MAT y el DAT. El MAT es el curso de monitor de actividades de tiempo libre y el DAT es el director de actividades de tiempo libre. Y luego también tenemos unos cursos de formación básica que se ofrecen todos los años donde se intenta complementar los cursos del MAT y el DAT. Los cursos están dirigidos tanto para educadores juniors como para gente que quiera enriquecer más su currículum. De hecho, el DAT hay algunos seminaristas que se están apuntando ya desde hace dos o tres años. Los cursos se ofrecen algunos en sede que es en Moncada y otros a las zonas. Entonces, depende de las necesidades de las parroquias. Ellos contactan con nosotros y nos piden un curso. Entonces, se hace como una preinscripción y si se llena gente se oferta en esa zona o en esa vicaría. De este modo nos acercamos más a las parroquias que se encuentran un poco más alejadas de Moncada que es la sede principal y es mucho más fácil para desplazarse. Además de la formación que recibimos, GEA también ofrece como el trato personal o las experiencias y vivencias que se viven intensivos que son como momentos únicos ya que junto con tus compañeros del curso al finalizar se realiza el intensivo y entonces es como un momento de encuentro con todos los profesores y los compañeros durante cuatro días que está el intensivo de Semana Santa y el de verano. Sepan también que Junios ha organizado una nueva edición de Yuma Lanit una vigilia de oración que tendrá lugar el próximo jueves a partir de las ocho y media de la tarde en el Seminario Mayor de Moncada un encuentro de oración y reflexión en esta recta final de la Cuaresma y ante la llegada inminente de la Semana Santa. Nos acercamos a la Semana Santa con la que recordamos la pasión y muerte de Cristo y la resurrección. Ante la proximidad de estas fechas y dentro de este Camino Caresmal queremos acercarles una reflexión que a través de las reliquias de nuestra catedral especialmente de la Sagrada Reliquia del Santo Cáliz nos lleva hasta el Cenáculo el lugar donde se celebró la última cena del Señor. Se lo mostramos en el siguiente vídeo publicado en las redes sociales del Cáliz de la Pasión donde continuamente ya saben que generamos contenidos aunque haya finalizado el Año Santo. Vamos a verlo. En Jerusalén se visita como peregrinos el Cenáculo. el Cenáculo que hoy visitamos está en el lugar donde estuvo el primer Cenáculo donde Jesús celebró la última cena. Hoy el edificio digamos el lugar es del siglo XV es un lugar una iglesia convertida en sinagoga en mezquita ahora pues nos dejan rezar nos dejan rezar no celebrar la misa pero allí se celebró la última cena. El tener nosotros las reliquias de la Pasión como es el Inum Crucis y la Santa Espina digamos que estas reliquias nos llevan en la mente y en el corazón a aquellos santos lugares. y que meditación habría que hacer yo siempre que visito el Santo Cenáculo procuro leer un poema de San Efraín el diácono sirio un poema precioso dedicado al lugar porque siempre empieza oh santo lugar oh sagrado lugar porque claro allí ocurrió lo principal que tenemos que es la Eucaristía. ¿Cómo rezar? Nosotros aquí no estamos en el Cenáculo sino aquí en la Catedral de Valencia pues algo similar tenemos el Santo Cáliz y la copa estuvo allí en ese lugar estuvo en el Cenáculo ahora la tenemos aquí pues imagínense lo a gusto que hay que venerar esa reliquia que no la adoramos veneramos esa reliquia y la arropamos con la plegaria y con la oración una oración que salga de lo más profundo del alma no solamente del abis para afuera sino desde el corazón y seguro que esa oración bien hecha nos une a Jerusalén nos une al Cenáculo sobre todo donde celebró Jesús con este Cáliz la última cena. El Cardenal Dimosnero Apostólico llegó el pasado domingo a la ciudad ucraniana de Leópolis para entregar una ambulancia bendecida y donada por el Papa Francisco será destinada al Centro Regional de Salud Materno Infantil que está recibiendo a enfermos y pacientes heridos por todos los bombardeos una donación que representa ese abrazo del Santo Padre con el que ha querido expresar que sufre con las víctimas y está junto a ellas. Música Pues hasta aquí nuestro repaso en Encuentros y gracias Marta Almela y buen chavala Igualmente Amparo y gracias también a todos los compañeros de realización de producción a Estela Alcalá y a todos ustedes por supuesto que nos acompañan en este repaso ya saben que tenemos una nueva cita la semana que viene el sábado que viene les esperamos a todos ustedes y gracias por su compañía. Música